Yo de mayor quiero ser. Para conseguirlo, tenemos que encontrar un nuevo camino, pararnos a pensar. Quiero que mis nietos tengan todas las posibilidades, que puedan trabajar donde y en lo que quieran, que puedan conocer, que abran su mente. Porque nuestro futuro lo tenemos que dibujar nosotros, todos somos necesarios. Queremos algo nuevo, hay que pensar. Quiero tener más oportunidades, más y de otra forma. ¿Por qué no una Navarra de todos, con todos y para todos? Ahora tocamos nuestro futuro. Todo lo que hagamos marcará nuestra vida y la de las siguientes generaciones. Imaginad cómo será la Navarra de mañana. Una Navarra que apueste por el conocimiento. Una Navarra más innovadora, más emprendedora, más competitiva. Una Navarra más internacional. Una Navarra con más mano de obra cualificada. Una Navarra basada en las personas. ¿Quién no conoce la cocina de Navarra? Hoy en día ya no hay fronteras. I want to live English. Queremos que puedan moverse en este mundo sin fronteras. Somos pequeños en un mundo tan grande y hay que ponerse en movimiento. Navarra está preparada. En otras regiones de Estados Unidos, de la propia Europa, de Asia, lo han conseguido. Pero aprovechemos lo que ya tenemos para seguir viviendo bien y cada vez mejor. Un nuevo modelo de desarrollo económico. ¿Un nuevo modelo de qué? No entiendo nada de estas cosas, ¿eh? Moderna. Un nuevo modelo de desarrollo económico para más y mejor trabajo. Para más y mejor educación. Para más y mejor salud. Para más y mejor cultura. Más y mejor transporte. Más y mejor comunicación. Más y mejor calidad de vida para Navarra. ¿Cómo vamos a hacer esto? Juntos. Todos somos necesarios.